Bien, estamos en nuestro segundo video tutorial sobre sistema binario. Espero que hayan entendido esta parte, de todas maneras vamos a seguir explicando a continuación. Pero primero vamos a saber cual es la definición de los números binarios. El sistema binario en matemáticas e informática es un sistema de numeración, en el que los números se representan utilizando solamente las cifras 0 y 1, como hemos dicho anteriormente. Es el que utilizan en las computadoras pues trabajan internamente con dos niveles de voltaje, por lo que su sistema de numeración es natural, es el sistema binario encendido 1 apagado 0. El sistema numérico binario solamente utiliza dos valores 0 y 1 de manera combinada, es decir, que la computadora recibe todas y cada una de las órdenes como secuencias de 0 y 1 mediante cambios de voltaje, vamos a decirlo de impulsos eléctricos, donde entonces el 0 que es apagado, significa sin impulso, el número 1 es encendido, que significa con impulso. Todas las órdenes que ingresan a la computadora se traducen en cadenas enteras de 0 y 1. Bien, vamos a hacer un ejemplo del sistema binario. Vamos a ver este 574, vamos a trabajar con 574, que este es un número decimal, ok, un número decimal. Entonces, en 574 menos 574 sería el 512, 256, vamos a ponerle un separador, 256, bien. Vamos a ver ahora, 512 entra dentro del círculo del 574, entonces quiere decir que el 512 es 1. Ahora, 512 más 256 serían 768, sobrepasa al 574, entonces sería un 0. 512 más 128 sobrepasa el 574, entonces va otro 0. 64 más 512 sería 512, si se pasa otro 0, vamos a ver ahora con el 32. 32 más 512 serían 544, 544 es menor que 574, entonces aquí va, número 1, como hemos sumado 32 más 512 que es 544, entonces vamos a decir 544 más 16 serían 560. 544 más 16 serían 560, entonces sería 1, 560 más 8 sería 568, o más 1, 568 más 4 sería 572, está dentro del 574, entonces más 1. Ahora, 562 más 2 sería 574, entonces otro 1, y 574 más 1 sería 575, sería superior al 574, entonces aquí es 0. 574, entonces como resultado del 574, vemos que es este número binario que hemos creado, el 0, el 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Ok, hemos transformado, un número decimal, a número binario, ahora vamos a ver, un número binario o un número decimal. Es muy sencillo, vamos a ver, 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 va por debajo de todos estos dígitos, ok, entonces aquí vemos que este es el 1, este es el 2, este es el 4, este es el 8, el 16, el 32 y el 64, correcto, este es el mismo ejercicio que hemos hecho anteriormente, 64, entonces aquí vamos a ver, es el número 32, 32 aquí es el 16, el 16 aquí es el 8, el 8 aquí es el 4, 4 aquí es el 2, y aquí es el 1, vamos a volver a replicar este trabajito, entonces sería 64 más 0 por 32 es 0, más 1 por 16 es 16, más 0 por 8 es 0, más 0 por 4 es 0, más 1 por 2 es 2, más y 1 por 1 es 1, vamos a sacar la cuenta, para no confundirnos vamos a utilizar la calculadora de windows, 64, 64, más 0, bueno 16, más 2, más 1, entonces sería 83, 83, este dígito que hemos utilizado, 83, 83, hemos transformado, el sistema binario, el sistema binario, al sistema decimal, como acá arriba, el sistema decimal, al sistema binario, correcto, espero que este video tutorial os haya servido, O sea, si, 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 Gracias.